Por eso Ni en mi recinto decía Marga Es verdad, ni siquiera los personajes Ni en mi recinto dicen Mira, ¿estos viste el compadre de arañón? He escuchado al compadre de arañón ¡Ayga! Estaban, no, hubieron jamás Por eso es cultural, ¿qué te estoy diciendo? Pero es que te digo Es el ojo fue criado, o sea, es su costumbre Pero no importa la televisión No importa, la televisión es Vamos, yo he cometido miles de errores No es un ejemplo, no tampoco No tampoco, nada Pero hay errores garrafales Que no se deben repetir Y que a estas alturas de ser presentador De un programa de parándula Del cerro Ya deberías saber que ¡Ayga! Hubieron, estábanos, comíanos No, o pues Vistes Comistes Estuviste Estuviste Escuchaste